muy buenas tardes buenos días buenas noches qué tal qué tal andan espero que todo vaya bien mi nombre es el yo yo fernández yo yo 308 en twitter y en mastodon.club y hoy les traigo un vídeo para mostrarles las aplicaciones perdón las aplicaciones no los podcast que suelo escuchar en mi dispositivo móvil en este caso en mi iphone que es el terminal que suelo ya tener como predeterminado bueno de pequeño siempre me gustó la radio siempre llevaba una radio en el bolsillo a todas partes algunos iban con una bicicleta yo no tenía dinero para una bicicleta pues tenía una radio que me regalaron y cuando podía comprar pilas pues escuchaba radio y ahora de grande ya con internet pues la radio se ha convertido en podcast en podcasting yo ya cuando conocí todo el tema me encantó me metí de lleno y me hice podcaster aparte de linux 0 y bueno aquí me tenéis uso 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 cuatro aplicaciones para escuchar podcast aquí veis a la derecha de la aplicación de yoigo mi yoigo tenéis la nativa de apple podcast la de yuk es la primera aplicación de pago que compré y cuando me compré este iphone mi primer iphone a la derecha de todo en rojo en la en esta fila tenemos la de cas y abajo la fila de abajo la de speaker que sería pues para escuchar gente de speaker no aunque también se pueden escuchar la otra y como yo tengo cuenta de speaker y subo mis audios explicar pues tengo las dos aplicaciones de speaker la para grabar speaker estudio y la de speaker normal y corriente así que vamos al tema vamos a abrir y ucas que es la que uso normalmente la que uso diario para escuchar podcast ojo os abierto no asustéis no no os asustéis tengo mucha mucho podcast de apple porque ahí ya vemos que hay una actualización acaba de abrir el podcast y ya me ha dicho que tengo un podcast disponible nuevo episodio tengo mucho podcast de apple porque tengo un iphone tengo mac mini y en fin me gusta la tecnología en general y sigo cosas del mundo apple lo mismo que sigo muchísimas cosas del mundo lingo 0 el mundo linux curiosamente y ugeek también acaba de publicar curiosamente no sigo cosas de windows no me llama tanto la atención o prácticamente nada la atención windows como si lo hace linux y como si lo hace macos vamos al día que luego se hace muy largo el vídeo para no hacerlo muy largo voy a ir mencionando de pasada no tampoco profundizando mucho porque este es el segundo vídeo que voy a hacer y este el primero duraba más de media hora digo bueno vamos a otro más corto a ver si me sale más corto los voy a ir nombrando por la posición que 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 sale en yucas los toma no me acuerdo ahora cómo te han configurado pero fin los toma como el que va publicando más más reciente primero aunque tú lo puedes ser en la confi en la configuración del propio programa y yucas lo puedes poner a tu gusto el primero que está por aquí es el marejo geek que decir el mío el mío está ahí el último no reproducido lo podemos poner aquí en todos y en fin el mío es el marejo geek de yoyo fernández que soy yo y es obvio me escucho a mí mismo para intentar mejorar y para ver si cuánto meto la pata y cuánto me equivoco el segundo y yu geek de ángel ya conocéis este muchacho no habla un poco de todo vamos a entrar que a todos habla un poco de todo de linux de tecnología raspberry etcétera 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 es un podcast que está pegando bastante fuerte lo hace muy bien va a ir estos granos sin distracciones sin ediciones sin músicas etcétera etcétera directo lo que importa con su móvil y ya sea en la calle o donde quiera que esté y es un a mí a mí me gusta mucho además ya tuvimos un cara cara un un crossover de esos que se llama y bueno lo recomiendo day to day el tercero de day to day de ese pascual este es un hombre que va que graba en por la mañana cuando va trabajando en su camión o coche o furgoneta no sé exactamente lo que tiene y bueno iba contando un poco de todo tecnología opinión etcétera etcétera lo suelo escuchar no me gustan los pocas que cuentan cosas sin así directo sin ediciones y cuando van trabajando pues los dos lo escuchar os recomiendo el otro el mercado el mil car daily es decir emilio cano de la el autor director de la red emilcar fm una de las tres grandes redes de podcasting en españa este es un live donde cuenta todas las cosas del mundo apple si eres un adicto apple un apple fanboy este es tu podcast diario para estar al tanto al día de todo lo que de todo lo que acontece en el mundo apple no el sobre todo en temas de iphone no e emilio emilicano alias emilcar pues creo que fue de los primeros el primero el segundo el segundo podcaster en españa o al menos el que se dio a conocer así a nivel nacional y bueno grandísimo no tiene más no puedo decir nada más porque cualquiera conoce a emilcar no potencia pero que de la red av podcast otra de las grandes redes junto a milcar fm av podcast ya cuenta con más de 20 podcast y después de la fusión con h2o podcast de de josé luis hurtado la red av podcast de la dirigen josé luis hurtado y pedro maría sánchez que junto a milcar emilio cano josé luis hurtado y pedro maría sánchez podríamos decir ishune ishune de nación podcaster podríamos decir que son los cuatro grandes del podcasting en españa los cuatro gineatres del apocalipsis emilio cano milcar josé luis hurtado pedro maría sánchez y ishune ahí se mueve todo el cotarro nación podcast av podcast y emilcar fm nosotros somos hormiguitas yo soy una hormiguita comparado con esta gente que ahí voy pues a lo mío poco a poco más que teclas jota josé maría ramírez lo podéis encontrar jm ramírez punto pro ahí pues el hombre habla de toda tecnología además es el autor de de cultura nas el podcast sobre nas dicen que es el mejor por podcast sobre servidores nas de en españa y bueno y tiene un diario que se llama más que teclas que va también en el coche hablando camino del trabajo es profesor y va pues contando cosas de tecnología de iphone de xiaomi etcétera 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 recomendado también al amigo josé maría vámonos para aquí aplántida de madrillano de la red de la web podcast va comentando una aplicación cada vez que cada día que en que que sale pues comenta comenta una aplicación aquí está twitter tenía que haber puesto el iphone en modo avión y se me ha olvidado y ya estoy grabando pero bueno 360 grados este es muy interesante también de la red av podcast punto net aquí puede participar cualquiera envía su noticia comentas una noticia la envías y normalmente son de hasta cinco minutos y de todo el mundo españa latinoamérica etcétera de todo el mundo que nos entendamos entonces se entiende no que hablamos castellano y lo mismo puedes escuchar una historia de méxico de paraguay de argentina de madrid de salamanca etcétera etcétera aquí puede participar cualquiera que cumpla unos requisitos y venga y venga las notificaciones que tenía que haber puesto en el móvil en modo avión perdón 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 pero no no he caído la cuenta vamos con otro otro fanboy y senacode nos conocí hace tiempo y lo suelo escuchar no siempre pero sí de vez en cuando son gente maja y que hace bien su trabajo hablan bien de de apple también como veis ahí en también del galaxy s8 de windows 10 etcétera comentan además de apple comentan un poco tecnología en general a pie de pizarra es de la red de milcar en milcar fm para educación enfocado a la a la educación si estáis en este sector os lo recomiendo a predecir tenía que salir del amigo ricky fernández con tilde la como debe ser hay que decir de ricky fernández es un muchacho majo de ahí de andalucía de cádiz creo que es cádiz o vuelva creo que es cádiz no bueno cádiz o vuelva una de las dos y bueno pues tiene también con una especie de red de podcasting a predecir quieto café etcétera 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 y éste está enfocado pues al tema de de ipad perdón al tema de apple y todo su mundo iphone ipad etcétera etcétera un currante currante de podcast como yo trabajador y que y que hacen que hace unos podcastes sencillos pero trabajados al mismo tiempo recomiendo sí sí soy del mundo apple guillero y yo pedro maría sánchez el uno de las directoras de av podcast con su hijo con su hijo pequeño conversaciones entre ambos os recomiendo tanto si sois padres como si no porque en fin es se puede aprender de un padre y un hijo y siempre son conversaciones que te enseña algo son tiernas también y por qué no puede ser se puede aprender se puede aprender lo recomiendo y a y a 2 y funados y funados este es un podcast nuevo acaba de lanzar ricky fernández junto a diego rodríguez o diego rodríguez junto a ricky fernández tiene el episodio piloto y un primer episodio y bueno hablando de apple iphone etcétera 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 si sois del mundo apple pues os recomiendo ya he dicho que iba a salir mucho 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 apple haciendo el sueco dani dani esta es dani el apellido siempre se presenta como dani cuando el apellido ahora no recuerdo creo que es solamente dani hola soy dani y esto es así en el sueco bueno vive en suecia con su pareja y cuenta todas sus experiencias vivencias todo lo que tiene que pasar ahí en suecia ya tiene trabajo fijo allí y si os interesa la los podcast de gente que viven en otros países otras culturas y van contando como 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 van viviendo pues se lo recomiendo todo esto lo podéis buscar en cualquier podcast chere etiqueta negra etiqueta negra es un podcast de la red av podcast que engloba los mejores momentos de otros podcast los otros podcasters de la red le envían sus mejores momentos y este hombre de etiqueta negra hace una recopilación si os gusta la red av podcast o lo recomiendo mixio para mí fue un bombazo de descubrimiento es más lo recomienda también con mucho énfasis el amigo no recuerdo el nombre no recuerdo el nombre pero no es un es un es un hombre este de mixio alas barredo ahí está el nombre que me salía está en la pantalla que va directo no todos sobre tecnología y negocios impresionante de 10 a 15 minutos de duración directo grano todo muy bien tremendo lo recomiendo el converso converso que está con la taza era que también está recomendando ahora mucho mixio yo conocía a mix.io antes pero ya y bueno llegamos por fin a uno de linux el amigo juan febles no este no es juan febles este me ha confundido color perdón esta es una postca de milcar fm el podcast sobre pocas podcasting aquí se abra se habla de otros podcast y técnicas de podcasting si está interesado este mundo pues os recomiendo el el promo podcast de milcar de milcar fm hay muchos 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 de la red de milcar fm y de aove podcast porque lo están acaparando prácticamente todo toda la temática y junto a la otra gran red de nación podcast nación podcaster no nación podcast de de sune pues realmente milcar fm y aove podcast se lo están comiendo todo así que ojo cuidado el recuento el recuento de aove podcast de margot martín martín perdón margot martín un programa de sonrisas de vida de alegrías etcétera 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 esta chica hace unas mezclas fenomenales viene de la radio muy profesional y realmente maravillosa programas de música de gazapos etcétera 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 para la salud escuchar escuchar el recuento seguimos con bajo la carcasa de gabriel viso estaba un poco paradito y se ve que ahora ha vuelto otra vez cosas tecnología de vaso de la carcasa de cada cacharro os recomiendo podcast linux el primero el primero que entra linux el amigo juan febles de la red aove podcast red de podcasting qué decir de juan febles de con su podcast linux impresionante un tío que se lo curran o guiones una edición unas entrevistas una locución etcétera 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 para mí para mí para mí junto a paco estrada que luego lo vamos a ver los dos mejores podcast actuales de linux linux eugenio linux y software libre yo a su lado soy un granito de arena no yo voy a mi estilo pero ellos son grandísimos profesionales con dos efe profesionales y con dos s profesionales a lo máximo juan febles recomendado totalmente si te gusta linux y el software libre en poco más tengo que decirte del amigo juan febles en hora buena juan este lo conocí ahora poco charlata 112 habla un poco de comentan noticias tecnológicas etcétera son tres o cuatro o cinco no sé dependiendo del día y también está muy bien es entretenido y es simpático recomendado converso que no conoce converso de vidas en red tiene tantos amigos como enemigos gusta tantos como disgusta a otros espero que la moto no se esté metiendo esa que va por mi calle y bueno el amigo converso habla de todo opinión tecnología etcétera 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 polémica donde quiera que va pero bueno yo lo sigo y él me sigue por lo que de vez en cuando me cita en su vida san raya así que muchas gracias converso y converso bueno no deja indiferente a nadie este es un veterano miles y miles y miles y miles y miles y miles de seguidores no como yo recomendado también apps mac en ocho minutos si era ese usuario de macos usuarios de iphone te lo recomiendo aquí van dando el repaso a diversas aplicaciones y todo en ocho minutos o incluso menos os recomiendo los mensajeros de gran chune de que dije antes de nación podcast con su compañero de fatigas wichito cómics películas de ficción de estas de spiderman el increíble julio etcétera etcétera todo este mundillo todo este mundillo freaky geek aquí lo tenéis todo este mundillo de en lo mensajero lo mensajero de chune y visito de la red nación podcast o lo recomiendo también muy simpático si te gusta todo este mundillo de cómic lo recomiendo que más tenemos por aquí australiando otro podcaster que vive lejos en australia de el nombre australiando gravier viso del bajo la carcasa así que aquí nos va contando ahora poco que se ha mudado australia un par de meses o menos va contando como 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 es la vida allí que por ejemplo los trámites que ha tenido que hacer con los papeles etcétera etcétera bicicleta de natación aceite como ves ahí en el día 26 toda su narrando todas sus peripecias allí en australia a ver si algún día conoce a cocodrilo andy y nos presenta y la entrevista para todos nosotros recomendado también si os gusta los podcast de gente que está afuera apps mac el hermano mayor de apps mac en 8 minutos aplicaciones en mac este es el podcast grande largo veis el último episodio una hora de 31 minutos si eres del mundo mac os recomendado también porque no que más tenemos por aquí esta chica la conociera poco con el podcast en otro orden de cosas mi gaitero la chica erika betancur la entrevisté tuvimos ahí una charla y bueno habla de todo un poquito no yo la conocí con el día 23 que pone más todo un porque whatsapp es el mejor y bueno y el último se llama el avance tecnológico las personas mayores edad su opinión sobre sobre todo ese tema o lo recomiendo también es una chica muy fresca en el sentido de que habla así como yo va soltando no no si no guioniza va soltando lo que viene en la cabeza y bueno y graba y ahí va para adelante ya está me parece perfecto y me gustó por eso por eso la entrevista recomendado podcast en otro orden de cosas de erika betancur alias mi gaitero ricky fernández con café geek si antes lo vimos con la pledeciera está con café geek aquí habla un poco de tonología me gusta cómo va titulando sus episodios asínque toda mano asínque te gustan los payasos asínque afeítate con caché el asínque si eres santo luz lo que significa asínque te vas para allá asínque bien es así bueno una expresión muy muy nuestra de andalucía si te gusta el mundo geek hay mucho geek hasta salmorejo aquí os lo recomiendo en ricky fernández paisano y además el mismo pedido que yo si se llama fernández no puede tener nada malo por supuesto recomendado cena para tres cena para tres que decir se ha presentado ahora poco emilcar este es un podcast que colaboran la red av podcast y emilcar fm lo conducen los tres grandes emilcar emilio cano jose olis hurtado de av podcast punto net y de y pedro maría sánchez de av podcast también punto net los tres digamos los tres grandísimos gordos peces gordos del podcasting en españa los que mueven el bacalao que mueven los hilos para para bien se entiende están aquí los tres grandes jefes las grandes referencias emilcar a jose olis hurtado y pedro maría sánchez que junto a su ne podríamos decir junto a su ne su ne de acción postcards es el cuarto el cuarto vital del podcasting así que estos es toda esta gente no te lo puedes perder cena para tres recomendado el primer episodio muy muy que se llama sarangoyo muy recomendable aquí hablan de otros podcast van comentando un episodio de otro podcast y de podcast de la red de sus ambas redes o de externos también y de podcast externos muy recomendado el primer episodio muy emotivo que no me salía ante las palabras ni con todos mis respetos este lo escucho ahora antes lo escuchaba más ahora lo escucho menos cuando lo conocí me escuché muchos capítulos de golpe de comedia de la factoría fastland y bueno aquí cuatro richie fintano es el de la izquierda y los otros pues no recuerdo así de memoria y bueno eso es un muy divertido una una harta como decimos andalucía una harta reír y aquí si no tiene sentido de humor pues no sé no entras pero esto es divertidísimo evite a bitácora de seguridad para así seguridad la red si telefónica escuchar a este podcast no le habría pasado lo que lo que le ha pasado es que han entrado ha sido infestada y bueno aquí pues para para estar al día de temas de seguridad en la red recomendable droitalks droitals y que lo que de la red también av podcast están saliendo mucho porque av podcast lo está fagotizando todo juan febles está también aquí juan febles roberto ruiz sánchez desde tiempos casos y pedro maría sánchez el director de uno de los de los y también fantástico aquí hablan de todo un poco de tecnología y de todo un poquito os recomiendo en trading de la red de milcar fm de los temas que están haciendo trading noticias diversas etcétera tratados con seriedad y con profesionalidad recomendado también de milcar ya conocen las noticias de pedro maría sánchez el director de av podcast todo agua podcast aquí va a ser hoy en día hoy hoy por hoy y bueno a mí me encanta profesional es un tío admirable sobre todo se recomiendo el episodio del 19 de abril el 32 eta y el relato a mí me dejó me cortó la respiración recomendado y esto con jobs no pasaba de la red agua porque éste pertenecía antes a la red hace dos h2o podcast de joselis hurtado y al fusionarse pues ya está en el podcast a fusionarse con agua podcast y bueno el título lo dice todo esto con job no pasaba hablan del mundo apple en general no y bueno y bueno y esto lo dice todo este ya lo visto esto con yo no pasaba que me pasa proyecto maquintosh el podcast para gente de mac de milcar fm de emilio también sale otro son tres colaboradores emilcar el de el de fac mac como se llama carlos burges y el tercero en discordia que no me sale el nombre ya tengo punta de lengua pero bueno para el mundo mac si te gusta el mundo más este es tu podcast enfocado solamente del mundo macos más por aquí bacteriófagos bacteriófagos a ver si me sale de milcar fm el tema de todo esto química medicina de todo el tema si te si estás interesado en este tema no dudas muy profesional llevado por muy pero creo que es por una doctora no recuerdo el nombre que me perdone muy profesional y trasteando la escuela puesto para como dijimos antes si te mueves en el mundo de la educación tienes hijos en edad escolar o tienes escolarizado espero que sí porque tú bien que si no te lo quitan los asistentes sociales pues te interesa todo este tema este 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 podcast también que es es una profesora que va desde su punto de vista pues abarcando a todos estos temas de educación mecánica por mecánica pop el de agua podcast mecánica podcasting sobre mecánica motor coches etcétera si te gusta ese mundillo recomendado en nutrimatrix sobre nutrición de la red también ove podcast y testes si te gusta este tema de la alimentación nutrición etcétera buenas costumbres a la hora de nutrirnos de alimentarnos de llevar una vida saludable pues ha recomendado también invita a la casa esto es un magazine que también se emite por youtube en directo por world world press radio creo que es no y bueno no recuerdo exactamente ahora los nombres de ellos el gran jefe rimo y la gran jefe rima que se denominan a ellos así y es un magazine que tratan de todo un poco y es muy recomendable muy intentar hacer un poco de todo y bueno muy recomendable un día cualquiera de doble fernández el mismo que les habla bueno aquí está un poco más personal que lo enfoco afuera de la tecnología que está un poco paradito no pero que pronto va espero siempre digo pronto voy a sacar nuevos episodios y ahí el 30 de abril fue el último pero bueno las cosas más personales que no son de linux o tecnología la voy dejando por aquí compilando podcast llegamos a otro grande linux y de software libre compilando podcast del amigo pacco estrada francisco estrada que decir profesional bien en el mundo de radio también profesional montaje edición entrevistas locución junto con juan febles como he dicho antes los dos los dos los dos grandes los dos grandes y twitter siguen saliendo notificaciones y ahora de podcast linux fijaros que los dos grandes del podcasting de linux y software libre hoy por hoy no existe nadie como ellos compilando podcast y podcast linux juan febles y pacco estrada como dije antes yo a su lado no soy nada sin ti no soy nada recomendado compilando podcast del amigo pacco estrada en voz a voz a voz a ver si me sale también gente de españa creo que es de la red nación podcast nación podcast perdón aquí estaban tachune y está el este de méxico como se llama que no recuerdo el nombre pero en fin aquí participa mucha gente no creo que también está del que hace de invita a la casa y bueno es un poco de todo recomendado que más tengo por aquí todo poderosos hombre en quien no conozca todo poderosos pues no sé ciencia ficción comics etcétera 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 con el escritor este famoso que es que tiene ahora el libro alex col juan gómez jurado el humorista de de feminino cansado cansado y bueno y lo rodrigo cortés y el que lo presenta cómo se llama cómo se llama que no recuerdo bueno grandísimos los cuatro estos arrastran cientos de miles de seguidores no miles ni cientos sino cientos de miles en apoyo de fundación telefónica donde donde patrocina donde emiten o de cobran etcétera esto se ha un poco callado por todo lo alto quieto el amigo ricky fernández lleva tiempo parado no sé si está descontinuado pero bueno es un podcast que hacía en la calle y hablaba pues de todo un poquito no un gran descubrimiento para mí otro pelón la red de mario un tío que hace unos vídeos en youtube en la red de mario la su red de mario y unos podcast estilo mete ahí broma estilo chanante ya sabéis del programa sede de televisión la hora chanante a mí me encanta a mí me hace mucho reír me hace mucho reír el amigo mario y un café negro que me alegro etcétera yo he recomendado de verdad tanto sus canales de youtube en la red de mario su red de mario como su su podcast la red la red perdón de mario no 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 nos va a defraudar os lo digo y también usa dinos en mario bueno tenemos aquí a nación postcard que es un podcast sobre podcasting del amigo shune y bueno aquí habla pues del mundo del podcasting entrevista gente del podcasting técnicas de podcasting etcétera como el de milker no jose escolar relatos el amigo jose escolar que tiene una voz impresionante relatos música de fondo si te gustan los relatos pues de la red de agua podcast pues también en repli tú y este muchacho lo conocí hace mucho tiempo con cuotidianos al y su compañera y bueno ya cuotidianos hace tiempo que no lo escucho creo que también participan y charlas y bueno pues se habla de tecnología sus puntos de su punto de vista sobre aplicaciones y cómo está el panorama no se prodiga mucho cuando tiene tiempo pero bueno a su ritmo pero está muy interesante además lo hace bastante bastante bien este es el álvaro nova dios core lo lo agregué porque lo vi un día en y box y lo agregué realmente sólo escuchado 12 de él lo veo más en youtube adiós corra álvaro nova pero bueno lo agregué y ahí está pasión geek temas geek este confieso que solamente habrá escuchado un par de ellos ya no pero no quito todavía lo tengo por aquí por si sale nuevamente es por ahí se ve que el último fue el 6 de abril hablan de tecnologías y llevan geek pues se hablan de tecnología cacharreo como nos gusta a nosotros no en go talks de josé luis hurtado y pedro maría sánchez aquí entrevistan a grandes grandes por ejemplo al último fue jm ramírez de cultura nas el penúltimo fan fran gonzález madrillano de la red av podcast el anterior a feli riaño locutor co de colombia víctor correal el otro grandísimo fue no es asunto vuestro etcétera 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 aquí invitan a grandes personalidades yo no voy a estar nunca porque no soy una personalidad pero bueno si os gusta conocer a los peces gordos del podcast y a la gente grande pues este este en go talks no lo podéis perder una cosa más una cosa más va también sobre apple apple pedro pedro aznar creo que el de apple esfera y cj navas dos grandes de podcasting hablan hablando sobre el mundo de apple qué más tienes por aquí existen ensay otro sobre el linux y software libre ya ya mostrarás que está todo todo mi podcast share inundado de podcast de de apple system inside el app developer ernesto acosta con su blog systeminside.net y su canal de youtube y también systeminside pues bueno también también participa conmigo es miembro de killer radio team y participa conmigo en algunos podcast y ahora se ha lanzado el mundo de youtube lo está haciendo bastante 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 bien recomendado si os gusta linux y el software libre están locos estos romanos confieso que lo escuchado poco lo puse escuché un par de capítulos pero bueno también es de la red de milcar fm de 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 milio cano de milcar y bueno entre 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 varios amigos puede hablar de diversos temas en que le gustan a ellos no vamos a ver por aquí destino y ok este no lo quitado creo que ya está descontinuado de madrid ya no de radio podcast estaba trabajando no sé si está todavía en inglaterra en reino unido y va contando sus sus peripecias de cómo es de cómo es vivir y encontrar trabajo y trabajar ahí en reino unido en la mesa de los idiotas otro programa para reírte a carcajada limpia desde el principio fin pone ahí que el último capítulo fue el 14 de febrero no sé si es que esto no han hecho más o es que no no ha refrescado pero bueno he recomendado si te gusta si te gusta el buen humor y no te mosqueas por nada que aquí hablan de todo y como no tenga sentido de amor y geek pollas otra vez con twitter geek pollas podcast estoy confieso que he escuchado un par de ellas también y bueno por ahí por lo que se ve también también hace tiempo que no publica hablan de todo un poco tecnología y de cosas que le va interesando no no ve decibelios de david arribas un podcast técnico sobre podcasting sobre técnicas podcasting sobre sonido sobre audio todos los entresijos del audio de la edición de audio puerto de ruido etcétera 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 9 decibelios es tu podcast también se prodiga poco pero cada vez que saca uno lo parte el último pone aquí que es el 26 de enero recomendado este está por aquí no sé por qué está porque se despidieron apple 5 por 1 de toda la factoría apple 5 por 1 fernando fernando del moral y compañía ahí tenéis el 24 adiós a todos adiós al podcasting se fueron un poco de aquella manera armando revuelo y ahora se me ha visto en un tweet por ahí de fernando que lo que lo sigo en twitter creo que van a volver o dijeron que iban a volver el día 22 de mayo así que vuelven no sé cómo van a decir si se fueron en enero y ahora vuelven en mayo nos hemos equivocado volvemos no sé no sé y bueno éste es levanta tanto pasiones como odios el amigo fernando del moral con su apple 5 por 1 lo tengo aquí no lo he quitado no ha quitado está está aquí ya está pero que si los solía escuchar antes y el último pero no menos importante está el último porque así lo pone ubic perdón ubic ucas el amigo matías matías solosa en la voz en off de mi salmarejo podcast salmarejo aquí podcast un bateburillo digital de yo yo fernando esa voz es el amigo matías matías tolosan con su café con podcast un profesional de la radio un profesional del audio se prodiga poco en el podcasting supongo yo que no tendrá tiempo para el trabajo de radio y bueno que me gustaría verlo más en el mundo podcasting sí lo recomiendo aunque desde el 9 desde el 9 de diciembre no 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 ha publicado pero si es también miembro del que las radio team y hablamos a diario y por el grupo de privado de telegram y nada más estos a estos han sido estos han sido los pocas que más o menos voy escuchando no puedo escucharlos todos a lo mejor algún día se me queda alguno sin escuchar lo voy retrasando escucho a trozos no lo puedo escuchar completos pero bueno más o menos son son por donde me voy moviendo veis que mucho de la red av podcast y la red emilcar fm los dos grandes que están prácticamente dominando el podcasting aquí en la península ibérica en españa e islas en baleares y canarias y bueno y también de nación podcast de chune y son los que más o menos la así a nivel de redes de podcasting la referencia no luego hay mucha gente independiente por supuesto que no está en redes de podcasting y que lo hacen también muy 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 bien y esto es lo que tengo yo que sí que espero espero faltan postcas de linux y software libre claro que sí que faltan claro que sí guapi espero que que vayan saliendo más que ya están en auge no y cada vez que vayan saliendo nuevas postcas de linux y de software libre pues los iré agregando aquí en mi podcast share no así que esto es todo mi nombre es yo yo fernández yo yo 308 en twitter yo yo 308 en mastodon.club mis dos canales de salmerejo geek en telegram perdón es t.me salmerejo geek y t.me salmerejo geek audios facebook.com barra salmerejo geek y en google plus como yo yo fernández nos vemos sería hasta otra chao chao salmerejo geek y en google plus como yo fernández nos vemos ahí gracias gracias Gracias.